Cuando tenemos aplicaciones mecánicas en las que necesitamos llevar nuestra maquinaria a bajas velocidades, pero con una gran fuerza o torque, debemos apoyarnos de los motor reductores. Mi nombre es Jesús Cabello y soy parte de Servicios Control y Automatización, una empresa dedicada a proveer productos y servicios de control de velocidad de motores eléctricos y en este vídeo vamos a conocer los diferentes tipos de motor reductores y aprender a elegir el adecuado para nuestra aplicación. Existe una cantidad enorme de alternativas en el mundo de los motor reductores. La primera característica que los define está relacionada con el motor eléctrico que les da movimiento. En el canal tenemos un vídeo hablando específicamente de los diferentes tipos de motores eléctricos de corriente alterna. Si quieren conocer más acerca de este tema, los invito a checar este vídeo para tener un mayor contexto. En términos generales, los motor reductores pueden trabajar con motores de corriente continua o de corriente alterna de diferentes voltajes, diferentes potencias y diferentes velocidades. Por ejemplo, podemos tener motor reductores alimentados con motores de corriente directa para aplicaciones pequeñas desde 12 hasta 34 volts y motores para aplicaciones medianas en 48, 90 o 180 volts o bien aplicaciones más grandes con voltajes más altos. También existen los motor reductores que vienen acoplados con motores de corriente alterna y estos pueden ser monofásicos, bifásicos o trifásicos con voltajes de 110, 220, 440, etc. Estos motores pueden tener velocidades de 900, 1200, 1750, 3600 o más revoluciones por minuto. Este dato inicial va a ser importante para poder seleccionar el motor reductor que mejor resultado nos va a dar. Ahora bien, enfocándonos en las características de los motor reductores vamos a considerar en primer lugar la relación de reducción y la velocidad de salida. Esto se refiere a la proporción entre la velocidad de entrada del reductor y la salida del mismo. Por ejemplo, si tenemos un motor de 1800 revoluciones por minuto acoplado a una caja reductora con reducción 10 a 1, tendremos una velocidad de salida 10 veces menor que en este caso serían 180 revoluciones por minuto. Por otro lado, si trabajamos con un motor de 3600 revoluciones por minuto y utilizáramos, por ejemplo, una caja reductora con relación 15 a 1, tendríamos una velocidad de salida de 240 RPM. El siguiente punto que tendremos que considerar es el torque de nuestro motor y nuestro motor reductor. Recordando que en estos casos la relación del torque es inversamente proporcional a la de la velocidad, de tal forma que cuando reducimos 10 veces la velocidad podemos decir que aumentamos 10 veces el torque, considerando siempre las posibles pérdidas mecánicas que un motor reductor tiene por su propia construcción. Este dato es nuestra eficiencia. Generalmente, los cálculos de torque e inercias son laboriosos de obtener. En estas situaciones, un ingeniero debe encargarse de realizar todos los cálculos necesarios para obtener las fuerzas involucradas en una aplicación, garantizando así que el motor reductor tenga la suficiente fuerza para llevar a cabo los movimientos que se esperan. En otros casos, podemos imitar máquinas con aplicaciones similares a las que buscamos desarrollar, copiando sus valores de velocidad y torque o fuerza. Profundizando más en los reductores con motores de corriente alterna, vamos a conocer los diferentes tipos de construcción que existen. Los reductores más simples pueden trabajarse desde bandas o cadenas y poleas con diferentes relaciones de tamaño para conseguir la velocidad o las revoluciones por minuto que deseamos para nuestro procedimiento. Concentrándonos en los motor reductores, podemos mencionar algunos ejemplos típicos. Motor reductores corona sin fin o sin fin corona, como prefieran llamarles. Normalmente, este es el tipo de reductores más económicos, pero pueden ser también los menos eficientes por la fricción de sus componentes. En este caso, son dos elementos principales. Un tornillo con una cuerda sin fin y un engranaje al que llamamos corona, que forman un ángulo de 90 grados. Normalmente, estos reductores pueden tener una reducción de 5 a 1 hasta 3000 a 1. Motor reductores de engranaje cilíndrico helicoidal. Estos motor reductores se caracterizan por tener el dentado oblicuo en relación al eje de rotación y pueden tener el eje de salida a 90 o 180 grados del motor de origen. Es decir, pueden ser paralelos o perpendiculares. Pueden transmitir más velocidad que otro tipo de motor reductores y son altamente eficientes, además de ser silenciosos y tener una larga vida útil. Normalmente, tienen una relación de reducción entre 2 a 1 hasta 460 a 1. Cónicos helicoidales de ejes perpendiculares. Son los motor reductores más compactos y funcionan con un par de engranes cónicos encontrados perpendicularmente. Son motor reductores de alta eficiencia y son ideales para aplicaciones de alto par a la salida. Normalmente, se fabrican con relaciones de reducción desde 8 a 1 hasta 13400 a 1. La siguiente característica que debemos considerar es el tipo de flecha. Los motor reductores pueden estar fabricados con diferentes medidas de flechas y pueden tener un eje hueco o un eje macizo, dependiendo de los requerimientos mecánicos que tengamos en nuestra máquina. Los motor reductores pueden estar pensados para trabajar en diferentes posiciones, horizontales y verticales, así como anclarse desde diferentes puntos. Será importante definir el lugar donde se va a colocar para seleccionar la opción adecuada. Cuando elegimos un motor reductor, es importante considerar la duración del servicio en horas por día o su ciclo de trabajo, para tener un equipo que pueda trabajar el tiempo necesario sin sobrecalentarse o dañarse en poco tiempo. Los motor reductores pueden requerir diferentes tipos de lubricantes que se deben mantener al nivel y pueden llegar a requerir mantenimiento según su trabajo y las recomendaciones del fabricante. También es importante considerar el ambiente al que se encontrará y el grado de protección que debe tener contra las condiciones ambientales como la humedad, temperatura, corrosión y suciedad. Todos los datos que vimos en el video del día de hoy varían entre las diferentes marcas y fabricantes de motor reductores, por lo que les sugerimos consultar las fichas técnicas y solicitar asesoría para seleccionar correctamente el equipo que necesitan. Con esta información vamos a concluir el video del día de hoy. Dejen en los comentarios si han visto o usado algún otro tipo de motor reductor que nos haya faltado en la lista. Si tienen alguna pregunta no duden en comentarla y con gusto podemos apoyarnos. Si requieren asesoría o alguna cotización de un equipo para su industria pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook, nuestra página de internet, teléfono o incluso dejar un comentario aquí y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para apoyarles. Muchas gracias por ver nuestro video, suscríbanse para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos y mantenernos en contacto.